En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Este miércoles 11 de diciembre del 2019 tenemos el Día del Humano Solar, Bolón Ev, el quín o día número 152 en la secuencia de 260 quines o días del solquín. Recordando que el solquín está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano. Concepción a nacimiento son 260 días o los supuestos nueve meses. Estamos todavía en portales de activación galáctica. La energía es más intensa, mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía, especialmente en esta trecena maya de la semilla. El humano es el glifo maya número 12. El humano es el libre albedrío. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física, no al revés. El humano nos invita hoy a prestar atención a las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con puros beneficios. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo, sola, tiene beneficios, pero también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Esto es muy importante. En este día, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría de las personas, como seres humanos, nos cuesta manejar nuestras emociones. Las emociones nos manejan y tomamos las decisiones basadas en cómo nos sentimos. Si vas a tomar alguna decisión importante, es muy recomendable. Si estás en un estado emocional denso, espérate unas 24 horas, tranquilízate. Vas a tomar una mejor decisión. Aspectado en sombra, el humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que me enfoco, crece, especialmente en la trecena de la semilla. Si mi enfoque es en lo negativo, en lo malo, en todo lo desagradable, eso es lo que voy a atraer. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. El tonal número 9, la barra y los cuatro puntos, que es el tonal solar, bolón. Es la vibración de la intención de realizar un buen día para realizar algo que hemos postergado. Y con este tonal realizamos lo que se necesita para sembrar esa conciencia, para ser más conscientes, para ser más espontáneos. Si lo hacemos con la energía del humano, con esas decisiones, prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. No podemos engañar al gran espíritu. A menudo disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones para obtener el beneficio personal. Así es como somos los humanos. Nos creemos que cuando engañamos a los demás, ya nos salimos con la nuestra. Y no es así. Nos guía la estrella, la mat, el glifo maya número 8. Y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. El tiempo es arte. Estar en un estado creativo nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. El aliado es la mano, Maní, que este es mi sello maya. Y la mano realiza. La mano sana. Sanar heridas del pasado. Ahorita con estas festividades sale mucho lo emocional. Salen muchas heridas del pasado. Muchas personas realmente, pues, es el tiempo como que nos revaluamos, ¿verdad? Y es importante sanar, aceptar que todo lo que hemos vivido tenía que ser así. Sanar heridas del pasado y del cuerpo físico. Son las herramientas espirituales. Si estás viendo este video por primera vez, es una herramienta. No hay casualidades. Todo es sincrónico. Aspectado en sombra, postergamos. Especialmente con el tonal 9. Poder oculto de la luna, Muluq, y esas emociones. Con estos portales, se acercan las celebridades. Yo personalmente no celebro lo de Navidad, ni ninguno de esos rituales que nos han inculcado, ¿verdad? Pero mucha gente lo hace. Y, bueno, sentir las emociones, pero no consentirlas. Perdonar. Sin perdón no hay sanación. Perdón, la luna es la purificación emocional. Y el perdón beneficia más a la persona que lo está dando que al que se lo damos. Y, bueno, el reto, el desafío es el viento, Ic. Clifo Maya número 2 y es la comunicación. Prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. La mayoría hablamos de lo emocional, especialmente en este día humano. Podemos ser emocionales y luego nos arrepentimos. El viento también es la dualidad. Prestar atención a nuestra luz y a nuestras sombras. Y el viento nos recuerda, es el espíritu. Nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar. Cristo no creó el catolicismo, no creó el cristianismo, no. Fueron unas personitas que unos años después decidieron, ah, vamos a vender la vida eterna. Y si nos escuchan con la religión, pues los vamos a controlar. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. Y estamos en la trecena malla de la semilla. Estamos en el peldaño 9. Sembrar conciencia, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. Ser más espontáneos. Aspectado en sombra, podemos ser muy rutinarios, estructurados, metódicos. Nos cuesta tomar riesgos. Queremos regresar a lo que conocemos. Empiezas una aventura y luego te arrepientes, oh, no, extraño, o cosas así. Y tiene que ver con la energía de la semilla. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, mejorar tu vida, tu carta natal malla de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Cientos de personas se han beneficiado. Archivo PDF más de 70 páginas y una videolectura compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú mismo? Ahorita todo mundo anda buscando un regalo para alguien que ni le va a gustar. Luego lo va a regalar, lo va a dejar ahí, lo va a regalar en otra Navidad a alguien más. Y esperando que el 31 cambie el año y todo se acomode a como queremos. Pues eso no va a pasar. Para que cambiemos, tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita FactorMaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. No ingla que es. Hay un honapkú, eva maya, emajón.